Ocho, doce de minutos y un nuevo caso de Usted no sabe quién soy yo se presentó en el Líbano Tolima. Un funcionario de la Alcaldía intimidó a un oficial de la policía. Marjorie Trujillo nos cuenta de quién se trata y por qué lo amenazó, Marjorie. Pues se trata de Yamit Mendieta, secretario de Planeación y con funciones también de secretario de Salud de ese municipio. Él los amenazó porque estaba en la policía realizando un operativo de control de menores de edad en una discoteca de propiedad del funcionario público. Este es el momento en el que Yamit Mendieta, secretario de Planeación del Líbano Tolima, amenaza a un uniformado que realizaba un operativo en una discoteca de propiedad del funcionario. El funcionario en aparente estado de embriaguez trata de oponerse al operativo, luego que las autoridades encontraran menores de edad en el centro nocturno. Tras varios minutos de forcejeo en los que el funcionario público intenta agredir a los uniformados, el oficial a cargo del operativo impone el comparendo. Tras este incidente, el alcalde de Líbano Tolima anunció que en las próximas horas tomará la decisión de si mantiene o no al secretario de Planeación Municipal en su cargo. Hace unos minutos nos comunicamos con el alcalde de ese municipio, Antonio Giraldo, quien nos manifestó que sus secretarios le pidieron que le diera una nueva oportunidad a Yamit Mendieta. Por su parte, la policía ya instauró las respectivas denuncias ante la Procuraduría General de la Nación. Por el momento es la información desde el Tolima, Marjorie Trujillo, en Noticias Caracol.